Muy buenas tardes amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en un programa más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema Viento de Libertad. Para 1817 la guerra de independencia noohispana estaba prácticamente aniquilada, pues con la captura y fusilamiento del generalísimo José María Morelos y Pavón, la insurgencia en su mayor parte se había acogido al indulto ofrecido por el Virrey Juan Ruiz de Apodaca, que a diferencia de su antecesor, el Virrey Félix María Calleja, Apodaca tenía un carácter más conciliador y quería pacificar a la colonia de una vez por todas. Como ya lo señalé, varios insurgentes habían sido muertos o se habían indultado. Para este entonces, en abril de ese mismo año, el día 15, arriba al puerto de Soto La Marina, perteneciente a la intendencia de Nuevo Santander, hoy Tamaulipas, arriba el guerrillero navarro Francisco Javier Mina, quien había llegado al territorio de la Nueva España con la intención de apoyar en la lucha a favor de su independencia, convencido por el sacerdote dominico, preservando Teresa de Mier, quien lo convenció de que esa era la mejor manera de luchar contra el absolutismo de Fernando Céptico. Mina, para ser un poco de antecedentes históricos, había peleado a favor de la guerra de independencia española contra la invasión francesa de 1808, encabezada por Napoleón Bonaparte, había padecido la presión en Francia, había padecido la tortura, y cuando Fernando VII fue liberado, al igual que él, en 1815, este regresa a España y lo primero que hace es abrogar la constitución liberal redactada en el puerto de Cádiz en el año de 1812. Esta constitución, recordemos que limitaba los poderes del rey, pero al abrogarla, Fernando VII volvía a constituirse como un monarca absoluto. Esto es lo que Mina combate, lo que le vale ser desterrado a Londres, Inglaterra, siendo ahí donde conoce a Fray Cervando, quien estaba exiliado ahí también por pronunciar un sermón en contra de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, negando estas, como no sucedieron, el 12 de diciembre de 1531. Una vez ya en Sotola Marina, Mina empieza a reclutar a diversos soldados mismos, que ya había reclutado una mayor parte en Nueva Orleans, en la Bahía de Galveston, y una vez que los consigue, se incorpora a las tropas de Pedro Moreno, quienes lo internan en el territorio nuevo hispano, concretamente en la Intendencia de Santa Fe de Guanajuato, donde Mina libra los combates más importantes de su efímera lucha insurgente. El más importante de todos es el del Cuerte del Sombrero. Desafortunadamente, las tropas de Mina estaban muy desordenadas e indisciplinadas, lo cual llevó a su pronta derrota y a su captura, la cual se llevó a cabo el 27 de octubre de 1817, efectuada por el coronel José Orrantia, quien lo encadena y lo lleva de esta manera, ante la presencia de Pascual Linián, cuyo campamento se encontraba en el actual silao de la victoria. A Pedro Moreno le cortan el cuello y su cabeza estaba sostenida por una espada en señal de triunfo. Cuando Mina se ve encadenado como buen liberal, él exclama aterrorizado, ¡Bárbara costumbre española! ¡Más horror me da ver estas cadenas que cargarlas! Sin embargo, Mina permanece cautivo desde ese 27 de octubre hasta el día 11 de noviembre, en que a las 7 de la mañana es fusilado en las inmediaciones del Cerro del Bellaco. Se le pone de rodillas al pelotón, así como de espaldas, y su última voluntad fue que no lo hicieran sufrir, diciendo él mismo, ¡Por favor, le suplico que no me hagáis sufrir! Una vez que Mina es fusilado y creyendo que ya con eso se acababa la insurrección, el rey Fernando VII le concede al virrey con Luis de Apodaca el risorio título de conde del Venadito, ya que Mina y Moreno fueron aprendidos en las inmediaciones del rancho llamado El Venadito. Bueno, amigos, yo me despido. No sin antes recordarles que me pueden contactar a través de mi correo electrónico jjvl1957.com a través de mi página de Facebook, Mitos y Novedades en la Historia de México. Me pueden leer todos los viernes en el Diario Digital la otra plana. No se les olvide darle manita arriba si es que les gustó el video y suscribirse a mi canal de YouTube, así como darle like a la campanita para que les lleguen los videos que estaré subiendo cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.